El Obispo Jerónimo Podestá Y a partir de esa relación nació lo que se conoce como el movimiento de curas casados Dentro de la iglesia que es de miles de miles de curas que han tomado la opción por casarse Que siguen los principios cristianos, que están con los valores que marca el Evangelio y que marca Jesús Pero que también se quisieron enamorar, se quisieron casar y formar una familia Clelia es producto de esta relación de Clelia con Jerónimo Podestá Y bueno, ella es una topadora que está en muchos proyectos Uno de estos proyectos es que la casa de Jerónimo, del ex obispo, sea convertida en museo Así que queremos charlar sobre eso Y además ella es codirectora de un festival internacional sobre cine político Así que queremos que nos cuente de estos dos proyectos Clelia, ¿nos estás escuchando? Hola, sí Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atender No, por favor Clelia, ¿cómo es esto de que la casa donde vivís se va a convertir en un museo? O por lo menos los legisladores quieren que se convierta en museo Mira, la casa esta tiene varias cosas muy importantes A ver Una es que es de 1864 Es la casa prácticamente la casa más antigua de Caballito Mira ¿Dónde está físicamente la casa? Está en Avenida Gaona y, repito, a dos cuadras del Cid Campeador Bien, ahí estamos ubicados Y es de 1864, o sea, viejísimo De 1864, sí Fue declarada Patrimonio Cultural Porque realmente la casa es impresionante Sí Y bueno, la idea es convertirla en Casa Museo Jerónimo Podesta y Clelia Luro Y hacer aquí un centro cultural interreligioso Bien Interreligioso incluye a todas las religiones ateos y agnósticos O sea, a todas las personas de bien O sea, lo que movería ahí es la espiritualidad O sea, el sentido ecuménico no religioso No es que va alguien que está en una iglesia, en un templo, en una sináloga No, 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 no Acá la idea es dialogar entre todos por un mundo mejor Bien Que es lo que siempre quisieron Clelia y Jerónimo, ¿no? Y Jerónimo en realidad cuando se va de Rellaneda Lo echan porque era, formaba parte de los obispos del tercer mundo Con él, con Hélder Cámara, con Angelelli Era la fuerza del concilio Vaticano II, ¿no? Exactamente Exactamente Él había sido más obispo conciliar en el Vaticano II Y le ponen como excusa que tenía una secretaria mujer Porque en esa época es muy gracioso Pero las secretarias de los curas o de los obispos No podían tener menos de 60 años Claro Para que no se tienten, debía ser un poco Este, bueno, nada Lo sacan con la excusa de que tenía un amorío En realidad ellos trabajaban y militaban juntos por el cristianismo Claro Y por el concilio Vaticano II Y, bueno, después Yo tenía 13 años cuando 11, a ver 11, 13, 12, no sé, no me acuerdo Bueno, más o menos Era un adolescente Y, bueno, y a partir de ahí Ellos forman, como bien dijiste, el movimiento de curas casados Sí Que es el movimiento de curas casados y sus esposas Porque ahí lo más importante es Las parejas, digamos Claro, la unión con la mujer y el hombre La unión con la mujer Dios creó hombre y mujer por algo No para que la mujer sirva Sino para que complemente Este, así que, bueno Queremos hacer eso acá Y el movimiento de curas casados Como que se redireccionó Tomó otro nombre Porque vos estás También ahora por otros caminos Que han llevado por otros nombres Junto a Guillermo Robledo ¿Cómo es eso? No, mirá Hay El movimiento de curas casados Sí, tiene otro nombre Y sabes que no me puedo acordar cómo es Pero sigue siendo el movimiento de curas casados A nivel mundial, ¿no? Son más o menos unos 250.000 curas casados La verdad que Impresionante Sí Es impresionante Y después, sí Nosotros con Guillermo A raíz de Con Guillermo Robledo A raíz del movimiento El de Cámara Y a raíz de De la amistad de Guillermo Con mamá y demás Y después de que Pergoglio fue nombrado papa Le fuimos a plantear la idea De hacer el Observatorio de la Riqueza Que es una de las ONGs Que funciona acá Que en realidad ¿Por qué hay observatorios De la pobreza Y no hay observatorio de la riqueza? El Observatorio de la Riqueza Lo que intenta saber es ¿A dónde va toda esa plata? Que se produce a nivel mundial Y que no se reparte evidentemente Claro O sea, se la llevan 100 personas Y después el resto Cada día hay más pobres Más injusticia social Entonces, bueno La idea un poco era hacer eso Y no solamente como observatorio O sea, nosotros A partir del diagnóstico Planteamos distintas soluciones Para distintas Para distintas problemáticas Con respecto a lo que es La riqueza La pobreza Y demás, ¿no? Desde la casa De la que era del obispo Jerónimo Podesta Todo esto nació acá Se fundó acá Cuando mi mamá todavía vivía En realidad ya pensábamos en esto Sí Y que también ya tenía un proyecto de ley, ¿no? Es la casa Digo, no es el primer proyecto de ley El que presentó Gustavo Fue declarada Fue declarada O sea, salió la ley de expropiación Sí En el 2005 Por la ciudad de Buenos Aires En el 2014 Por Nación Pero nunca se ejecutó O sea, no se le pagó el propietario No se le pagó el propietario Exactamente Que no soy yo Ni somos nosotros Yo siempre me río Y digo que soy una ocupa Con De esta casa Porque Este Pero que también somos conscientes Que en el momento Que nosotros desalojemos Esta casa La van a tirar abajo Claro O sea, tengo dos terrenos linderos Que están por construir edificios Y que Digamos, hay uno de ellos Que está prohibida la construcción Porque nosotros frenamos eso Sí Porque como la casa no tiene cimientos Cuando empezaron a tirar abajo La casa empezó a temblar toda O sea, que en cuanto empiecen a excavar Se cae Claro Y bueno, una vez que se cae Se cayó Y hagamos un edificio Entonces una terrible torre De 40 metros de frente Entre los tres terrenos Y Claro Que es muy común En el barrio de Caballito El bono inmobiliario Es hartamente conocido De hecho Caballito Está desbordado justamente Por el negocio inmobiliario Ya Ya no tiene espacio Lo que vos estás diciendo Es esto Destruye un patrimonio cultural Histórico y demás Para hacer un negocio Para uno poco Así es Y después el último tema En el que estás Trabajando mucho Es un festival de cine internacional Que es el séptimo Contanos un poco De qué se trata Es el séptimo festival internacional De cine político A veces la palabra Político O cine político La gente cree Que es partidario O panfletario Nada más lejos que eso Nosotros planteamos Un festival de cine Donde Las películas Que vienen de todo el mundo Este año Hemos elegido De 30 países Plantean Sus problemáticas Y Y Sus problemáticas Y cómo la gente O la sociedad Trata de solucionar O lucha Por esas Por cambiar Esas problemáticas ¿No? Tenés películas Documentales Ficción Animación Así que Es un Y Y los países Son de los más variados O sea Hay películas De China De Estados Unidos De De varios países De Europa De África Un montón Por supuesto De Latinoamérica ¿Esto cuándo se desarrolla Y en qué cine? Es del 25 al 20 Al 31 de mayo Perdón Y Se hace Capital Federal Se hace En El Cine Gomón Que está en la calle De Rivadavia En 1600 Después se hace En el auditorio UTE En el auditorio De APSE Que es Asociación Personal Superior De Empresas de Energía En la calle San José Al 245 Y En el Colegio En el auditorio Del colegio de abogados Que es En la calle Corrientes Que eso Lo organiza El museo Del cine Bien Hay algo Que es muy importante Es que la entrada Es gratuita En cualquier Sala Ah Muy bueno Gloria O sea Este festival De cine internacional Político Es gratuito Es gratuito Y después se hace También en Avellaneda En el Centro Municipal De Arte En el Cine Wilde Y en el Espacio De la Memoria Avellaneda Y Cualquier cosa Pueden Entrar En la página web Que es www Fisip Con F de foca Fisip Festival Fisip Punto com Punto ar Ahí van a tener Todas las películas Que están subidas A la página Con la programación Con los días Con todo Bien Fue declarada De buen cine Gratuito Así que no hay excusa Para no ir Y fue declarada Interés cultural Por un proyecto Que presentó Gustavo Vera Así que Gracias a Gustavo Un millón de gracias A Gustavo Por haberlo declarado Interés cultural Y sí Para nosotros Además era muy importante Esa declaración Bien Clelia un día Te comprometo Acá al aire Porque ya la productora Me puso un revólver En la nunca Que tengo que abandonar El programa Y queremos Que vengas al piso Dale A charlar De la observatoria De la riqueza De la historia De Clelia Y de Jerónimo Dale Como no Encantada La vamos a seguir Personalmente Y agradecido De la charla Telefónica Y nos estamos Nos estamos hablando No Gracias a vos Lucas Un abrazo Un abrazo Pasó Clelia Y Sasmendi